¡Suscríbete al canal! 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 Atrapada mucho tiempo Y que me va a ayudar A llegar a una estación O algo así Le hago caso, ¿verdad? No me deja otra opción Pero bueno, de momento Parece ser que es nuestra amiga Parece Ay, ay, ay La tengo muy cerca Mira, ahora sí podemos entrar Antes creo que había Como un muro invisible No me vas a matar, ¿verdad? Ay, la puta madre Me hice la siga Ay, no Ni en pedo por acá Quiero que le siga ¿Y esto? ¿A dónde me lleva? Ok, ahora una muerte inminente Bien No me puedo equivocar, ¿eh? Ay No No Es que los controles son muy toscos, boludo Ah, bien Ok Cerrado Cerrado ¿Dónde estamos? Va a aparecer la nena Por algún lado Ay, ay, ay Ay, no Me va a querer matar ¿Y ahora? Me dijo Que iba a necesitar Que confíe en ella ¿Será que es buena? Verás ¿Estás por acá? Me hace asustar, ¿verdad? ¿Dónde mierda estoy? No morí Sigo cayendo What Buenas Ok, hay que reconectar la electricidad Ah Ajá Ajá Y ahora acá Ajá Ajá Y... A tu casa Nice Ay, no Cuanto que acá está el bicho ese de mierda Que casi asesino No me gusta nada esto ¿Qué onda el techo, boludo? ¿Va a caer algo de ahí arriba? Me rompo la mano ¿Qué onda el techo, boludo? ¿Qué onda el techo? ¿Qué onda el techo, boludo? Muy emocionante, mamá Mamá se escuchó que la señora Bobby Estaba a darles el código de treno para escapar Ahora, ¿cómo es eso? ¿Qué onda el techo, boludo? Head to musical memory And mommy will get things started Obey the rules Or I'll tear you apart And eat your insides While you're still alive Me... ¿Me devoló la mano que me quitaste? No me devoló el brazo, loco Ahora sin main ya subo Parece ser que Poppy es buena Y la ha secuestrado de esa mina de rosa Y quiere jugar un juego Que es prácticamente Torturarme hasta morir Pero bueno Si pasamos las pruebas Tal vez podemos recuperar Y salvar a Poppy Y escapar Welcome Nooo ¿No puedo cavar por esas ventanas? Ay, no No me gusta la mierda esto What? ¿Qué es esto de araña? Se ve raro Hola Game station Ok, necesitamos una mano verde Vamos a bajar estas palancas Entiendo que la única que funciona es esta Que se ilumina de rojo ¿No? Musical memory Mira, este se abrió Entiendo yo que son niveles distintos Que hay que superar Y después volver acá Que es como la central ¿No? ¿Puedes? Ah, bueno Lindo agujero Por... No Ok, supongo por acá Este agujero Todo me recuerda a ella Ay, no Ay, no ¿Y este agujero? Amigo, ¿dónde mierda estamos? ¿Y qué carajo creó este agujero? What? Molding room Prendíralo, please Ahí está Molding room Ah, ¿podemos hacernos un brazo nuevo? Ah, mirá No, vamos a hacer el brazo verde Nice No, no quería tocar ¿Qué es esto? Pelotas Funden las bolitas esas Y acá han de fundir el material Vamos con el paso número 2 Ay, ¿qué pasó? ¿Lo tengo que arreglar? Ahí estamos Paso número 2 Ok, supone que pasa de acá A esta otra máquina Cae en un molde What the fuck ¿Tú estás para crear una sola? Oh, bueno, varias Nice Choco los 5 No, me deja Bien Paso número 3 Lo pinta No paint in machine Ok, hay que subir y llenarlo de pintura, ¿no? Pintura, pintura, pintura Oh, acá viene Pintura Nice Lo colocamos Bien Podemos bajar Hacer el paso número 3 Y faltaría el último Ahora Pero acá tenemos varias, ¿eh? Por si se nos rompe alguna Perfecto Y ahora el último paso ¿Cuál es? ¿Un votorio? ¿Puedo agarrar? ¿Qué? Ahora Nice Ya puedo usarla Entonces, ahora Robo energía de acá Y la activo acá Y ya puedo pasar Nice Y esto se va a cerrar en teoría, ¿no? Vamos a cagar la energía Si me pongo en el medio, ¿me mata? No creo, ¿no? De momento está tranqui Ah, mira, estamos del otro lado Mirá, mi amigo Este sí que me da miedo Oh, happy birthday Oh, happy, happy birthday Oh, happy birthday ¿Me explica dónde se supone que sale la La música? Ay, ¿y esto? Parece el portal, amigo No, no me gusta Mmm, tiene pinta de que va a pasar algo Uy, no ¿Y ahora? ¡No! ¡Ese me da miedo! Procedo a aplicarles Para los que no entienden inglés Tengo que seguir la secuencia Muy sencillo Si me equivoco El bicho cae más rápido Y si lo hago bien Retrocede Muy fácil Y si me alcanza Bueno, sí, Puyo Comenzamos Oh, ¿no es increíble? ¿No es increíble? Mami no ha visto el lugar Se ha ido a correr en años Mami no puede imaginar Cómo emocionado Bundo debe ser Ha sido un tiempo tan largo que ha sido capaz de jugar, de llorar, de comer. Oh, esa es la ventana. Buena suerte. Salí, hijo de puta. Ok, me va a matar si... si me alcanza. Fácil. Blue. Blue Red. ¿Qué dijo Blue Red? Blue. Red. Blue. Blue. Red. Blue. Red. Blue. Red. Blue. Red. Green. Ok, primero, primero... hecho. No quiero ni mirar para arriba. Mid. Blue. Eh hola que? No sé de que se haya reiniciado. Red. Red. Blue. Green. Red, red, blue, green, blue Red, red, blue, green, blue, violet ¿Qué? ¿Qué violeta? Red, red, blue, green, blue, violet ¿Qué? No, amigo, ya me confundí Ya me confundí Jajaja Oh, mira Hijo de puta Amigo, me puso nervioso J ¿Qué es J? J Cort 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 B Blue J Cort Este y este Cort Este y este Blue J Y Que parano Ya es mucho boludo Me estas pidiendo muchisimo estoy en stream amigo No me da la cabeza para tanto No Oh It broke That's no fun We're doing such a splendid job Mami has decided to give you Part Of the code for the train Look how Take it Gracias Mami was hoping the game could last a little longer It's okay though Mami knows other ways to play with you Ay Hija de puta Ajá Playtime Co-train access Ah ok Me dio el código parte 1 de 3 Osea necesito los otros dos pedacitos Que entiendo que son los otros dos que tenemos al principio Y con eso me puedo ir a la mierda Vamos a volver Ah Ok Bueno Que me dijo antes Prácticamente me dijo que Gané el juego Y que me iba a dar bueno Lo que me corresponde Pero que todavía vamos a seguir jugando más Peligro Mi segundo nombre Que no aparezca el bicho ese azul Yo estoy bien creo Tengo que oler donde estaba la Estación Perdón What? Y este lugar? Puedo bajar? Whoop Buenas Que tal? Ay no Muchos muñecos Ok estos son juguetes que no han funcionado ¿Quieres escuchar una broma de dino? Click once For the question Click again for the punchline Uy no No me dejes que vamos a tener que pelear contra el dinosaurio ahora Esta garra Esta garra Ok Calculo que habrá que subir Por acá Ok Mano derecha Otro dinosaurio Un botón gigante Ok Está muy pesado Lo tengo que sacar de acá Electricidad Nice Ah la tengo que mover Entiendo que es para levantar al Dinosaurio no? De la plataforma Ahí estamos Energía Bomba Lo levanta Lo movemos Dejamos caer acá no? Puede ser en cualquier lado me imagino Y ahora en teoría si puedo usar la plataforma Para subir Y acceder Y acceder A este lugar que no me No tiene muy buena pinta Uy no ¿Y esto? ¿Dónde me raseó? Era un tren No me gusta Ok se encendió la luz Sola Bien Ok Otro puzzle parece Ok esto tiene que funcionar con energía Para poder acceder a este segundo nivel O a esta plataforma Establece ahí Si me quedo a mitad de acá Si me quedo acá arriba Tal vez Lo suelto Puedo agarrar primero este Después este Ajá Avanzamos Cualquier momento aparece el bicho azul Cualquier momento acuérdense Está vivo seguro Y está más enojado porque encima Casi lo matamos Ah ahora sí Ay no Buenas ¿Puedo pasar? Ah mira estamos del otro lado Ah por acá pasamos Pero esta vez puso telaraña para cerrar la entrada Qué curioso no? Que forma medio random de bloquear los caminos para avanzar con la historia Entiendo ahora que se va a desbloquear el siguiente Y podemos Jugar a otro A otro juego para desbloquear la siguiente Pieza de Enigma Para usar el tren Cual se abre? Ok No, no me gusta porque es el del bicho azul Es el del bicho azul ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Ay Pará vamos a ver que hay primero acá Oh Perdón Un montón de estos Repuestos Nada más Qué raro este cuarto no? Hay algo que señala para allá Qué significa? Uff No, no me gusta nada este lugar Debe ser el siguiente juego seguro Ok Me cerraron la puerta Videito A ver como se juega esto Ok Es un juego de reaccion La puta madre El grab pack Debe ser Para este test En tu alrededor Hay 18 Sizable holes Un adorable Huggy Wuggy Toy Puede aparecer De cualquier uno de estos holes Pero no estaba muerto ese Si uno viene Lo Pase con tu grab pack Eso es todo Buena suerte Ok Pero amigo no estaba muerto Ay la puta que me parió Ay no Amigo no Amigo no Ay Ay pero es un montón Hijo de mierda Puta que me parió ¿Dónde estás? Que encima no los escucho boludo No hace mucho ruido Ay amigo La estoy pasando muy mal Me atrapa Me atrapa Me atrapa Ya esta mori gente mori No puedo No puedo no puedo No puedo no puedo Es que algunos hasta se alejan Osea como que se asuman y se van Basta Basta Amigo Basta Pero cuantos son Ay gracias Lo hice Me dice que nos queda un juego Aún para jugar Y que es una pena La pone triste Porque ya me voy a ir Pero que nunca es tarde Para cambiar de opinión Así que el bicho azul que mate Resulta que hay un montón más No es solo uno Son varios Y de varios colores A ver Nos agarramos Nos tiramos Y ahora ¡Ajá! Me balanceo Y me suelto Ok Un gato Ese creo que es el enemigo que nos falta ¿No? El tercer juego Si toda esta cantidad de cables Y como ir por detrás de Pero que se de bonito Me hace agarrar un poco a portal ¿No? Ojo Vamos a ver si acá hay algo ¿Perdón? ¡No! ¡Está vivo! ¿Y ahora? ¡Ay! Es otro ¿Qué onda capo? Vas a estirar eso y esto se va a levantar ¿Verdad? ¡Ay no! Tiene cara de vuelo igual Tiene cara de vuelo igual ¿Eh? ¡Ajá! Ahí le cuesta ¡Ay que lindo! ¿Podemos ser amigos? ¿No verdad? Me hace querer matar ¡Ay se va! ¡Ah! Bueno menos mal Adiós Uy ¿Dónde mierda estamos? ¿Por qué esto amarillo acá? Ok Energía Estamos del otro lado ¿No? Ok, este es sencillo Toma energía Ponemos acá ¿Esto qué onda? ¿Se puede tirar? Ah ok Hay que pasarlo ¿No? Pará, por acá no se puede Entonces necesito energía Para pasar acá ¿Puedo agarrar la energía de nuevo? Ah sí, puedo Ok, entiendo que hay que abrir la puerta acá Bien Tironeamos El carrito Bien Bien Desde acá ¿Dónde? Ok, acá necesitamos energía Y con esto podemos voler ¿No? Ok Energía ¿Para qué queremos estos túneles? ¿Será que tendremos que escapar del bicho malo? Es muy probable ¿No? Paramos la energía Vamos Y una vez acá Necesitamos energía de nuevo ¡No! ¡Oh! ¿Cuál es el grito? ¡Fuck! Me quedé encerrado creo Necesitamos energía Hay que traerlos de tan lejos ¿Llegaremos? ¡Corre, corre, cole! Hay dos ¿Qué significará cada uno? Ah, acá hay otro Nice Ok, pero necesitamos dos Bien Lo seguimos ¿Qué? Lo estamos llevando al incinero Ah, para abrir el camino Esta es la parte bug Ok, está arreglado Nice Let's go ¿Y ahora pasamos nosotros? Ok Ok ¡Ay! ¡Eh! ¡Ay! ¡Me asustó, boludo! Se empujeó Ok, por acá no es, claramente Bien Eh... Hay que entrar en un agujero No, otra vez Bueno, que sea lo que Dios quiera Adentro Por acá siento que pasamos una vez ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, mirá! Estamos del otro lado Ok Este es el segundo... El juego número dos Ok, hay que habilitar el juego número tres ¿Qué es este? Tercer y último juego, parece, eh A ver, ¿qué tal? No, ¿qué es esto? Un 100 pies No, no me gusta Todo violeta y azul, amigo ¿Qué está bien? ¿Twitch? Buenas Mmm... Hambriento de aprender, dice No me gusta Hombre, no A la voz que le pusieron, amigo Horrible A la derecha Izquierda Cerramos el circuito Agarramos La energía Colocamos Subimos Y cerra el circuito Nice ¿Y ahora? ¿Qué procede? ¿Tengo que volar? ¿Eso que son pasos? Ay, no No, no quiero ir Ay, no, amigo Ay, me cerro la puerta Ay, no Oh Otro juego, a ver Este curso avanzado Es diseñado Para testar tu Endurance Y la fuerza No me gusta este juego Es como el juego de... Esto es como... Ay, está ahí, boludo Está ahí Me gusta A ver Me puedo mover en la oscuridad Y me tengo que quedar quieto en la luz Voy a intentarlo Ay, no ¿Por qué? Ay... 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 Vuelta Ay... 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 ¿Qué carajo ahora? ¿Qué carajo ahora? Ok, si me quedo colgado, no le gusta No puedo pasar Ya está, cae, cae No puedo ir Corre, cura Corre, cura Corre No tengo agua, chin. Estoy por llegar. ¡Corre! Falta poco. ¿Llegué? ¡No, sigue! ¡Ay, no! ¡Me quiero matar! ¿Llegué? ¡Corre! ¿Y ahora qué? ¡Oh, un agujero! ¿Me estoy escapando? ¡Vámonos, guachín! ¡No! ¡Hay sonido, gente! Lo arreglando en el parche. ¡Nice! Se está enojando, pero me estoy escapando. ¡Corre, culiado! ¡Que me alcanza la puta esa! ¡Chupo, hijaputa! ¡Comete esta! ¡Ay, corre, guachín! ¡Corre! Igual me falta la tercera parte del código, pero no me iba a dejar irme. No me la iba a dar. ¡Ah, por acá! ¡Uy, está enojada, gente! Se enojó. Mejor que corremos. ¿Y ahora qué? ¡Uy, está re enojada, amigo! ¡Uy, pero está buena también! ¡Ya! Ahí estamos. Ok, acá es un poco de tranquilidad. Gracias. Water Dreadment. Entiendo que tenemos que primero abrirnos acá al puente para poder pasar, ¿verdad? ¿Por dónde tendría que ir? Por alguno de estos. A ver. Giramos. Una vez más. Ahora. Esto para ir para la izquierda, ¿no? Uy, ¿dónde estamos entrando? Miau, 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 miau. ¿Cuál? ¿Esto sigue funcionando? ¿En serio? ¿Qué supone que hace esto? Ok. A ver, pero acá podemos ver mejor. Estos dos están conectados entre ellos y están conectados a cada uno de estos dos cables. ¿Será que tengo que subir ahí? Es que no tendría sentido porque si no, ¿para qué? Entonces quiero hacer que los muñecos vengan por este lugar. En la otra puerta de los puentes hay un lugar para poner un juguete. ¿Ya agarraste el juguete? ¡Ah, es verdad! Pues. Dejamos el muñeco. Estoy en escáner. ¿Puedo pasar? Uy. ¿Y ahora? Ok. ¡Ay, no! No me gustan los espacios pequeños. ¿Para allá hay algo? ¿Para acá qué hay? Ok. Vamos a mirar primero. ¿Qué es esto? ¡Oh! Que hay otra cinta. Y acá está cerrado. Electricidad. La cinta no la tenemos. Y no la encontramos. Un momento. Supongo que la cinta se la encontraremos más adelante y volveremos para acá. Vamos. Uy. Esa música de cuna. A ver. Ok. Y acá tengo electricidad. No. Acá tengo que poner electricidad. Fuck. Entonces, ¿dónde consigo? ¿What? Ah, ok. Está acá cerrado. ¿Y cómo lo abro? Importante. Ok. Electricidad. Conectado. Conectado. ¿Y ahora? Ajá. Baja esto. Ah, pero falta bajar otro. ¿Cómo lo puedo conectar? Oh. Devuélveme la mano. ¿What? ¿Se buggeó o no me la regresa? Pero está buggeado, ¿no? Ah, bueno. Sí. Nice. Abrí la puerta. Pará. ¿Para qué quiero abrir la puerta? Ah, porque está abierta esta también. ¿Qué quiero acá? ¿Qué quiero acá? Consiguer esto. Ah, pero tienen que estar conectados. Uy, pero dura un montón la energía. ¿Se habrá buggeado? Porque está infinito, ¿no? Che, ¿esto no dura mucho? Lo buggeé. Bien, esto entonces está. Y ahora hay que goler, ¿verdad? Cerrado. ¿Dónde? ¿Ese ruido? ¿Dónde mierda estoy? ¿Dónde mierda estoy? ¡Hinchapruita! ¿Qué mierda querés? No, 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 no. Bueno, vamos a comer. Vamos a comer, gente. Vamos a comer. No, 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 no. ¿Dónde mierda estoy yendo? No sé. Yo corro. No escucho a la mala. A la hija de puta. ¿Dónde mierda estoy? ¿Dónde mierda estoy? No. No me gusta. La paso mal. Esto va con todo. Hay que bajar a hacer un orden. Ok, en un orden. ¿Qué es esto? ¿Qué veo acá? Uno. Rojo. Azul. Verde. Rojo, azul, verde. Ok. Rojo, azul, verde. Y será este el último. Dona. Vuelo, azul, verde. Let's go. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vengan para oír. ¿Qué es esto? ¿En qué momento puso telaraña en la puerta? Si no estaba ahí Hola, guachina ¡Ajá! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡¿Qué hace ese ruido?! ¡Un chumis! ¡Un chumis! ¡Un chumis! ¡Un chumis! ¡Un chumis! ¡Un chumis! ¡No! ¿No ves de dónde viene la linterna? ¡Es pelotuda! ¿Puedo bajar? ¡Ay! ¿Y ahora? Volver no puedo, ¿no? Está cerrado Ok, bien Será que tengo que ir por donde estaba yendo Supongo Menos mal que es media pelotuda Hay que reparar ¡Fuck! A ver Cajas ¿Qué mierda es esto? No se sabe Pero se ve bastante raro ¿Es un horno? Creo Ok, a ver Ok, hay que reemplazar Entiendo yo ¿El engranaje? ¿Hola? ¿Puedo ponerlo? Con la electricidad ¿Qué puedo hacer? Estoy aprendiendo la E No funciona El voltaje Ok, ahora vamos a darle electricidad Y a ver qué ocurre ¿Qué cambia esto? ¿Funciona ahora? ¿Ojo? ¿Creé algo? ¡Oh! ¿What? Ok, este es el engranaje Que necesito poner allá Va a aparecer la mala Seguro Ok No No, no, no No, no, no 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 ¡Me ayudé! ¡Mamá! 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 ¡Te voy a meter al horno! ¡No! ¡Te voy a meter al horno! No sé qué mierda tengo que hacer Pero vas a entrar ahí seguro ¿No puedes huir? ¡Tenla aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues el! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No me dejas huir. ¿Y cómo hago? Acá aparece la hija de puta. Conchina, brilla. ¿Tendí que te voy a coger? ¿Será que te voy a cerrar? ¿Puedo cerrar? ¿Puedo cerrar, eh? ¿Estoy seguro acá? Por Dios. Estoy podrido ya de pelear contra esta hija de puta. ¿Y ahora cómo abro? Ah, bueno. ¿Y ahora? Uy, no, perdón. ¿Quién eyaculó en este lugar? ¡No se van, no se van! ¡No se van, no! ¡No se van, no se van! ¡No, no! ¿Será que me lo pague? ¡No se van! ¡No se van, no se van! ¡No se van! ¡Ay! ¡Qué p tres! ¡Amigo! ¡Pero estaba subiendo! ¡No...! ¡Corre! 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 Ay, gracias, lo pasamos. No lo logré. Che, la mano roja nunca me la manda y me la dableo. Tengo miedo. ¿Y ahora qué? Ay, ¿por qué tardo tanto? ¡Aquí! 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 ¡Sí! ¡Aaah! Morí, puta. ¡Aquí te lo hagan! ¡Y no te lo hagan! ¡ABé! ¡Y no me hagan, yo también! ¡Yo me sobré! ¡Sí! ¡Ya que es una morí! Ay, gracias. Morita araña, puta. Hay algo peor Hay algo peor Esa era la araña, ¿no? Ella Uy, qué fachero esta parte, ¿no? Ok, a ver Subimos ¿Tude saltar? Oh, salto de fe Nice Cerrado Ay, amigo ¿Dónde estamos? Ah, volvemos Pero nos falta aún la tercera parte, ¿no? Para poder descifrar el tren y escapar Ok Mi amiga Ah, pero está llena de telaraña 1, 3, 2, 4 Ese es el código, parece Hola, ¿podemos ayudar? Ojo Y me dio algo en el inventario Ah, es la última parte Ok, nice Ok No la veía muy contenta por haberla salvado ¿No? ¿Cómo me bajo? Ah, por acá Me acaba de ir ¿Dónde estoy? Ah Ok Abrimos la puerta trasera Nice A ver El nuevo que acabamos de obtener ¿Qué nos dice? Press button on train console in this exact order Ok 1, 2, 3, 4 1 2, 3, 4 Para 1, 2, 3, 4 ¿Los colores están bien? No Ok Amarillo Rojo Y El azul Bien Sería 1, 3, 2, 4 Hmm Ah Los puede lugar esto Lol Ok, ahora sí Los símbolos están bien Los colores están bien Y ahora este es el orden 1 El tercero 2, 4 Y bajamos la palanca No puedo Ah, es esta Vamos a casa Please Siento que esto va a servir mal Va a venir a algún otro bicho A querer evitar que me vaya Ay, me van a asustar Me van a asustar I was so scared She put me back in that case But you saved me You are perfect Estoy hablando Poppy Too perfect to lose I'm sorry I can't let you leave No me va a ayudar Poppy I've never met anyone like you Hija de puta Do you know how long I've been stuck in that case Well Too long I had so much time to think and reflect Time to figure out exactly what I would do and free We'll set things right Terrible things have happened But I know that whatever I need you to do You are capable We will What? ¿La habrás agarrado a la de la tijeras? Esta vez no la ayudamos ni en pedo Es mala ¿Cómo vamos a habernos escapado si no la salvamos? ¿Y ahora dónde miras estamos yendo? Por favor que termine acá No quiero saber más nada de este juego Se queda acá Ya está Era obvio que era mala ¿Qué hiciste el freno? Estoy tirado del freno gente No puedo Vamos a chocar Se va a apagar la luz y va a aparecer un bicho Lo estoy intentando loco Lo estoy intentando Yo no tiré eso Tipo Antes de Que me cambiaran de Tipo a la derecha Y iba caminando ¿no? Digo Tipo iba por las vías caminando ¿Ya fue? Ufff Me la di Chatterchu Si Carajo Si Gracias Estoy agradecido Ahora esperar unos meses antes de sufrir de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!